La moda es un mundo que cambia rápidamente, pero el cuero es de las únicas prendas que es tendencia absoluta. Además, una buena chaqueta de cuero te durará por décadas, si la cuidas correctamente. El costo podrá ser bastante, pero vas a tener la chaqueta por tanto tiempo que, por desgaste, probablemente estás pagando menos de lo que en realidad es. Ahora, contra el clima, las chaquetas de cuero protegen del viento y las lluvias, ya que con el tratamiento adecuado pueden llegar a ser impermeables. No hay una chaqueta mejor, es una cuestión de gusto personal y la mirada que estás buscando. Existen principios y maneras de vestir una chaqueta apropiadamente basándote en el look que quieres. En términos generales, el cuero es casual. Las chaquetas de cuero, si son bien elegidas, serán tu aliado número uno para vestir de manera casual y levantar miradas. El rojo y los colores vitaminas son ideales para aportar un toque de energía a tus looks más sobrios. Te garantizo que si es la chaqueta correcta, te durará décadas. Es una muy buena inversión. La chaqueta de cuero es una de las prendas básicas e imprescindibles de cualquier armario masculino o femenino que se precie. Es versátil, combina con casi todo y nunca pasa de moda. No hace falta que seas una rebelde de los años 50 o una chica rock de los 80. Esta prenda se reinventa temporada tras temporada y siempre encabeza en la lista de tendencias. El otoño, la primavera o el conocido como entretiempo es el momento de mayor protagonismo del año para las chaquetas de cuero o, por qué no, para los chalecos de pelo natural. Una prenda con tanta historia como la chaqueta de cuero cuenta con infinitas variedades, modelos y propuestas que cada año los diseñadores lanzan para reinventarla y actualizarla. Los colores beige, rosa empolvado, marrón o nude son las mejores opciones si quieres lucir chaqueta de cuero en una forma ultra femenina. En el infinito universo fashion ha escondida una chaqueta de cuero perfecta para cada mujer. Solo tienes que conocer la forma de tu cuerpo para encontrar la tuya. Es un básico de entretiempo que combina con todo y que hace que nos veamos perfectas al instante. La chaqueta de cuero es, como ha quedado demostrado, una de las prendas más versátiles. Puede quedar perfecta tanto como un estilismo casual para pasear por la ciudad, como con un look más arreglado para salir por la noche. Sea cual sea tu estilo y la ocasión, puedes optar por una cazadora de cuero si sabes cómo combinar. La esposa es muy buena. La primera idea fundamental es que optes por las más femeninas para ir a trabajar. Otro tip fundamental es que le pierdas el miedo a lucirlas con vestidos de noche. La segunda idea fundamental es que le pierdas el miedo a lucirlas con vestidos de noche. La segunda idea fundamental es que le pierdas el miedo a lucirlas con vestidos de noche. Estas prendas pertenecen a una tienda de la calle Fuencarral de Madrid. Es una tienda que se ha cerrado hace poco y se han quedado con bastante ropa de alta calidad, con chaquetas de cuero de alta calidad y abrigos de pelo. Por lo cual se vende todo a mitad de precio con 50% de descuento. Toda la ropa es nueva y también hay tallas grandes. Aparte de las prendas que se venden en este vídeo hay muchos más modelos y varias tallas. Hay chaquetas de cuero tanto para mujeres y también para hombres. Si estás interesada en alguna prenda, mándame un mensaje por privado y te voy a contestar al instante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.